Vamos a presentar a la doctora Rosángela Ramírez, ella es de Cúcuta, ¿cierto doctora Rosángela? Todavía tiene el acento. Ya lo van a ver. Entonces se manda duro. Ella es médica de la Universidad de Boyacá, es internista de la Universidad de Cartagena y es gastroenteróloga excelentemente entrenada por la doctora Albi Hane y su equipo. Y tenemos la fortuna de que un boyacense la casó, un boyacense de Uitama la casó y por eso está con nosotros en Boyacá. Además es madre y eso es para mí signo de admiración. Siempre y en nuestra unidad hay madres cabeza de hogar, la mayoría. Antes de que la doctora empiece, queremos invitarlos nuevamente a la sesión final con la presentación de la fila armónica y antes de eso una nueva estrategia del doctor Aponte y es presentar unas entrevistas con personajes muy destacados de la gastroenterología y no podría ser en este momento uno diferente a un boyacense, un boyacense muy destacado. Vamos a tener la entrevista con el doctor Óscar González, único presidente boyacense de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Bueno, buenos días. Agradeciendo de antemano al comité organizador, hablaremos sobre coleocolitiasis, técnicas terapéuticas e indicaciones. Trataremos inicialmente la espinterotomía, la extracción del cálculo con catéter con balón Faguarti y canastilla de dormia, la litotrizia mecánica y litotrizia mediante colangioscopia, hablando de qué hacemos acá en Tunja, que aún pues vamos en el Twingo, ojalá algún día en el Ferrari, pero básicamente qué respuesta y qué tenemos en nuestra población. Para iniciar, la SEPRE nace en el año 1968 por el doctor William McCune, donde se realiza la primera canulación biliar con este duodenoscopio de fibra que tenía una visión frontal y una visión lateral conectada a un balón que se insuflaba y desinflaba para permitir la visualización de la mucosa. Hacia el año 1974 se realiza la primera papilotomía por Denlin Clason en Europa, creando el primer papilotomo que hoy tenemos como papilotomo de arco y Kawai en Japón, hacia el año 74 similarmente, crea pues la primera técnica de papilotomía con un dispositivo de cuchillas, dos cuchillas unidas a un catéter, el cual pues hoy tenemos como el papilotomo de punta. Hacia el año 80 ya aparece, junto con técnicas de radiología, urología, cardiología, la posibilidad de extracción de cálculos e inserción de estén. ¿Cuál es la historia en el país? En el año 1975 el doctor Jaime Campos Garrido realiza la primera CPRE tras su estudio en Europa en la clínica Marley de un cálculo impactado y en nuestro departamento la primera CPRE la realizó el doctor Solano hacia el año 80 posterior a su entrenamiento en Japón en el año 78 y 79 en la clínica Tundama de Duitama. ¿Cuál es el contexto de la colocolitiasis? Aproximadamente los pacientes con colocolitiasis pueden estar asintomáticos durante toda su vida pero entre el 10 al 25% van a desarrollar cálculos más frecuentemente después de los 50 años representando un millón de casos nuevos diagnosticados por año en Estados Unidos y siendo la necesidad de más de 700 mil colesistectomías ambulatorias generando unos costos superiores a 6.6 mil millones de dólares en donde pues ahí nos preguntamos si es mejor el Twingo o el Ferrari. ¿Es más prevalente en mujeres con un rango de edad entre 20 y 74 años? ¿Cuál es la estadística en nuestro hospital? El hospital básicamente desde que los he podido acompañar desde agosto del 2022 a abril del 2024 se han realizado 458 CPRE siendo el diagnóstico de colocolitiasis en un 84% correspondiente a 385 casos. De estas la mediana edad la media edad es de 59 años con un rango entre 13 y 97 casos años y que hemos o que se ha logrado en nuestra institución que sea resuelta la colocolitiasis en la primera intervención en el 83% de los casos no resuelta en el 16% y encontramos una CPRE normal en el 1% que corresponde a 4 pacientes. De estas colocolitiasis no resueltas se han remitido o se han diferido a cirugía en un caso se han remitido a realización de colangioscopia y litotritzia por spailas en un caso e inserción de estén biliar en 53 de los casos siendo fallidas en un primer intento en 9 casos. Se evidenció la colangitis en el 20% de los casos correspondiente a 77 pacientes. ¿Qué criterios realizamos para la evaluación y el manejo de colocolitiasis? Según las guías de la asociación americana y de la asociación europea que ya les muestro más adelante establecemos la probabilidad alta con una probabilidad más del 50% en donde si evidenciamos un cálculo en la vía biliar o clínica de colangitis o bilirruinas más de 4 con una vía biliar dilatada la llevamos a CPRE o un riesgo una probabilidad intermedia en donde tenemos un paciente con un perfil hepático alterado que sea mayor de 55 años o dilatación de la vía biliar en el estudio imaginológico hacemos una prueba confirmatoria hoy día pues la CPRE es terapéutica no debe ser diagnóstica ante todos los riesgos y complicaciones que esta conlleva en donde podemos ya definir si ecuendoscopia o colangio resonancia dependiendo si tenemos el operador ya sea el doctor Solano o el doctor Lima de realizarse y también si hay una vía biliar menor a 5 milímetros preferimos la realización de ecuendoscopia versus la colangio resonancia en una vía biliar de mayor de 5 milímetros y cuando hay una baja probabilidad no tenemos ninguno de los predictores presentes se deriva a la realización de la colesistectomía en los criterios del 2018 se retira la pancreatitis aguda como indicación de CPR de urgencia e igualmente en la guía de la asociación europea no cambia entre las dos entonces el primer paso es la canulación de la vía biliar entonces avanzamos a la segunda porción del duodeno afrontamos la papila en un eje corto en donde vamos a establecer estos cuatro cuadrantes y vamos a tener el conducto biliar en un sentido horario entre las 11 y las 12 siempre canular con guía va a disminuir el riesgo de pancreatitis tener en cuenta la configuración anatómica de la papila de batir en el 2016 se publicó esta clasificación de la asociación escandinava en donde establecía estos cuatro tipos de papilas la tipo 1 que es una papila de aspecto regular la tipo 2 una papila plana menor a 3 milímetros la papila 3 tipo 3 que es una papila pendular con su poro hacia posición caudal y la tipo 4 donde vemos una papila estriada posteriormente los japoneses en controversia bueno eso es lo bueno quisieron mejorar o han querido mejorar esta clasificación de la papila en donde hablan ya es la protuberancia oral estableciendo una papila pequeña en donde el diámetro de la papila y la protuberancia oral que lo vemos como la letra L es menor o igual al diámetro de la papila una protrusión regular en donde la protuberancia oral es más de 1.5 veces pero no aumenta el doble del diámetro de la papila y una protrusión larga en donde vemos que la protrusión oral es más de 2 veces el diámetro de la papila estableciendo que la protrusión L en la papila tipo 2 y la tipo 3 nos vamos a encontrar con una canulación difícil tener en cuenta que el 85% del conducto colédoco va a desembocar un conducto común junto con el pancreático en un 15% podemos evidenciar que pueden desembocar en la luz duodenal de forma separada y en una menor proporción o también puede estar con un conducto común largo una vez logramos la canulación pues tenemos que ver hacia dónde está la guía esta imagen pues es muy ilustrativa pero pues lo ideal es no tenerla en nuestra práctica ahí vemos cómo se pacifica el pancreático en donde vamos a tener en cuenta o para medir el colédoco el diámetro del duodonoscopio que es de 11 milímetros entonces cómo podemos diferenciar el colédoco del ducto pancreático el ducto pancreático la guía se va a dirigir en una forma horizontal y va a atravesar la columna y en el ducto pancreático vamos a ver que la guía va a tener un curso vertical y atraviesa el duodenoscopio posteriormente a la canulación procedemos a realizar la esfinterotomía o papilotomía en el mismo sentido donde vamos a establecer el conducto biliar entre las 11 y las 12 hasta la parte superior más abultada de la papila que se está contiguo al margen de seguridad y procedemos que pues ya es el riesgo de perforaciones como hasta donde debemos llegar no tensar mucho la cuerda del papilótomo porque puede causar corte en zigzag y posteriormente o lo ideal es hacer una papilotomía amplia que nos permita la extracción del cálculo en cuanto a la extracción de cálculo la indicación de la utilización del balón fogarty o la canastilla de dorme está indicada en cálculos menores o iguales a 10 milímetros que hay que tener en cuenta la anatomía del conducto biliar las características del cálculo y también qué disponemos o qué recursos tenemos para o experiencia en el uso para la realización en 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 estudio el electro y el multicéntrico de 160 pacientes en donde se comparó el balón y la canastilla en la extracción de cálculos fue mayor con la extracción en cálculos menores de 10 milímetros fue mayor con el balón en comparación con la canastilla y no hubo ninguna diferencia en el número de cálculos en el diámetro del colédoco ni en la experiencia del operador recomendándose por la asociación americana una extracción con balón en cálculos menores a 10 milímetros que es importante o bueno en nuestras primeras clases nunca se olvide primero extraer lo más distal no intentar extraer desde la parte proximal de estos cálculos este es un caso que que tuvimos porque se nos puede impactar en la en la papila bueno hasta aquí es las técnicas convencionales frente a la colidocolite pero qué hacemos en el cálculo difícil ayer pues se se abordó bastante el tema pero básicamente que es difícil difícil es que yo no lo pueda extraer independientemente si es un cálculo pequeño grande a mi concepto entonces puede ser por una anatomía difícil ya sea que sea difícil la canulación la sociedad europea lo define como más de cinco contactos con la papila más de cinco minutos de intento de canulación u opacificación del conducto o inserción de la guía en el conducto pancreático o puedo tener una dificultad en el acceso de la papila ya sea por una estenosis duodenal por un antecedente quirúrgico bilrod 2 básicamente o hablamos de cálculo difícil se define como diámetro del cálculo mayor de 1.5 centímetros el número de cálculos forma inusual del cálculo o forma en barril la ubicación intrahepática o intracística o factores anatómicos como la estenosis distal al cálculo la impactación del cálculo una angulación aguda del ducto biliar distal mayor a 135 grados qué hacer en la canulación fallida tenemos estas dos alternativas que es la realización del precorte o la o la realización de una infundibulotomía en el precorte utilizamos el papilótomo de punta en donde vamos a realizar una un corte del borde superior de la papila en sentido horario hacia las 11 y la infundibulotomía si se inicia desde la desde la porción transdudenal de la papila en sentido inferior sin contacto con el borde superior de la papila unos milímetros cerca al borde superior de la papila este es un caso en donde vemos una papila abultada con un cálculo impactado si quisiéramos canularla pero pues es difícil por el cálculo lo tomaríamos en la primera bordaje de frente pero como en este caso vamos a hacer un precorte realizamos desde el borde superior de la papila una incisión este tamaño de incisión pues depende del tamaño de la papila es un paciente con colangitis tokyo 3 en donde vemos la expulsión del cálculo y la salida de trazas purulentas qué nos dice la guía de la asociación europea bueno pues ayer lo comentamos pero básicamente para recordar en pacientes con extracción fallida por esfinterotomía y extracción con balón y canastilla se procede a realizar esfinterotomía limitada con dilatación con balón grande en la misma sesión o si ya tiene una esfinterotomía se realiza la dilatación si esta extracción es fallida entonces ya considero litotritia mecánica o litotritia mediante colangioscopia si esta extracción es fallida entonces debemos remitírselo al doctor cañazo al doctor rincón o considerar cirugía algún día tendremos el ferrari sí señora bueno entonces qué nos dice la guía esfinterotomía dilatación papilar con balón grande este balón está indicado en extracción de cálculos difíciles como una alternativa a la litotritia mecánica manejo inicial de cálculos grandes o cuando falla la extracción posterior a la esfinterotomía no se recomienda en estenosis distal debido al riesgo de perforación y es una alternativa en pacientes que tengan una coagulopatía un riesgo elevado de sangrado realizar la dilatación con balón grande sin esfinterotomía reduce la necesidad de litotritia mecánica en un 30 a un 50% este balón tiene un diámetro de 12 a 20 milímetros con una longitud de 5.5 centímetros acá podemos ver en este caso que fue durante la realización no es de acá es de durante la realización del fellow en donde se realizó una esfinterotomía limitada posteriormente se realiza la dilatación del balón el cual debe inflarse lentamente y en pasos graduales y no exceder el diámetro del conducto biliar que va a estar guiado por fluoroscopia la duración de la dilatación del balón está entre 30 a 60 segundos una vez desaparezca la cintura del balón que nos va a permitir la dilatación con balón además disminuir el tiempo de fluoroscopia y de irradiación el riesgo de pan no aumenta el riesgo de pancreatitis si se ve que aumenta el riesgo de sangrado pero este sangrado generalmente es autolimitado la asociación europea recomienda la esfinterotomía limitada combinada con dilatación endoscópica con balón grande como primera línea para eliminar los cálculos difíciles del colédoco cuando realizar solo dilatación con balón grande en cálculos menores a 10 milímetros en pacientes con anatomía alterada un bilrot 2 o una papila intraverticular con dificultad en la esfinterotomía pacientes con cirrosis y coagulopatía que tienen un mayor riesgo de sangrado o que requieran un pronto inicio de anticoagulación es una alternativa la litotrizia mecánica está indicada en cálculo difícil cálculo mayor a 15 milímetros una relación cálculo coledociana mayor a 1 tiene una tasa de éxito entre el 76 y el 91 por ciento tenemos disponibles estos dos dispositivos el de la parte superior es un dispositivo integrado de canastilla ya vamos a ver cómo se monta el proceso de canastilla y el de la parte inferior es el dispositivo de soendra o dispositivo de litotrizia de rescate acá vemos el litotriptor de sistema integrado en donde se inserta se quita los seguros se inserta el extremo metálico en la canastilla posteriormente se asegura y con la manivela podemos realizar el control de la de la fragmentación del cálculo pues de forma segura y de espacio para disminuir complicaciones el litotriptor de soendra o el litotriptor de rescate en este tenemos que extraer el duodenoscopio romper la parte plástica de la canastilla y posteriormente el extremo metálico de la canastilla insertarlo en la vaina metálica del dispositivo una vez se procede a insertar y asegurar y vamos a hacer con la manivela el recoger la el extremo metálico procediendo a fracturar el cálculo impactado este es un caso que se realizó en el hospital San Rafael en donde vemos una vía biliar dilatada de hasta 20 milímetros con un extremo distal de 8 milímetros una desproporción cálculo coleociana se procedió a realizar litotriptia mecánica en donde vemos la realización de litotriptia en la parte inferior fragmentación del cálculo pero finalmente hay un cálculo residual de 20 milímetros que no se logró fracturar y se realizó la inserción de un estén plástico y en 8 semanas se llevó un segundo tiempo de litotriptia con resolución del cálculo en la coleocolitiasis no resuelta pues una alternativa pues a pesar de lo que hablamos ayer la tasa de éxito reportada postsepre en un segundo intento de extracción del cálculo es del 44 al 96% pues pacientes que estén en colangitis o que no se puede extraer el cálculo es una alternativa que tenemos pero la complicación más frecuente es la colangitis secundaria a la obstrucción del estén que si nos pasa frecuentemente y más en nuestra población que el paciente se nos pierde lo ideal es retirarlo de 8 a 2 semanas bueno y el Ferrari que algún día tenemos es la litotrizia intraductal que está indicada en el cálculo difícil cálculo localizado en la porción intrapática o intracística asociación o estenosis distal al cálculo o desproporción cálculo coleoceano existen dos técnicas una litotrizia electrohidráulica y una litotrizia por láser la electrohidráulica bueno la litotrizia electrohidráulica que vemos en la porción en la parte superior de la izquierda de ustedes en donde vemos cálculos a nivel del conducto intrapático lo que se va a generar son ondas de choque el sistema de spike glass tiene cuatro canales un canal para avanzar la sonda de litotrizia dos para irrigación que debe ser con solución salina y una sonda que es la de visualización del cálculo y la litotrizia con láser es una sonda láser de alta potencia entre 500 y 1000 milijulios que va a permitir la fragmentación del cálculo el láser pues se ha asociado con mayor lesión del colédoco o de la mucosa alrededor del cálculo en este estudio los resultados clínicos en el manejo de la estenosis biliar y en el cálculo difícil se evidenció una visualización exitosa de los cálculos hasta un 98.9% y se eliminó completamente los cálculos en el 92.2% con un promedio de procedimientos de 3.3 procedimientos que no es menospreciable por el costo entonces ¿qué nos da recomendación la asociación europea? el uso de litotrizia intraductal asistida por colangioscopia ya sea electrohidráulica o láser es un tratamiento eficaz y segura en los cálculos difícil tiene una tasa de eliminación del 69 al 81% en la primera sesión y más de una sesión puede llegar al 100% esta guía de práctica clínica recientemente publicado por muchos de los profesores aquí presentes en cuanto al manejo de la litotrizia por colangioscopia versus la CPRE y dilatación de balón largo en la extracción del cálculo difícil sugiere a favor del uso de la colangioscopia de unicooperador o spike glass versus la CPRE con dilatación de balón a favor de la tasa de éxito de esta técnica no olvidar o pues no hay estudios realmente de costoefectividad que avalen más a la sea la colangioscopia pero sí dado el riesgo y las complicaciones de someter a varios procedimientos pues es donde uno pensaría a favor de la colangioscopia mensajes para tener en cuenta hoy día gracias al estudio complementario pues debemos revisar las imágenes e individualizar el paciente previo a que me voy a enfrentar antes pues si era la CPRE y según el colangiograma decidir qué hacer pero hoy día podemos planificar si es una CPRE que me espero hasta mañana para que la realice el doctor Solano o el doctor Limas o la realizo en el turno de disponibilidad siempre si saber hasta dónde podemos hacer pensar en un segundo tiempo o llamar a un amigo como lo hemos hecho afortunadamente la videollamada es una ayuda muy grande debemos conocer y optimizar los recursos del centro en el que trabajamos importante y pues en la parte final pero no por ser menos importante siempre tener una comunicación efectiva con el personal de enfermería que nos asiste y agradecerle faltan muchos pero pues no caben en la diapositiva yo creo que todos debemos estar agradeciendo a los profesores gracias aplausos gracias